Hola, buenos días, bienvenidos al Miro Informativo, bienvenidos en este jueves 8 de febrero de 2024. No me veis bien, ¿verdad? Claro, porque es que están extendiendo la arena de la plaza. Es una de las cosas que se realizan siempre en esta jornada previa al carnaval y es algo que os cuento en vivo y en directo, ya subida en uno de los tablados de la plaza. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Veo que no hay nadie todavía por ahí. Como os digo, pasan tres minutos de las diez y media de la mañana, desde jueves 8 de febrero. Hola, Esther, muy buenas. A ver, os cuento cosas, ¿vale? Mira, desde aquí se puede ver la calle San Juan, que la tienen súper bonita y súper vestida de carnaval. Y también aquí al otro lado está la calle Ruda del Sol, que también le han puesto pañuelos naranjas. Hoy os voy a cantar una canción antes de comenzar el programa. Hola, buen Zaslao, desde Extremadura. Muy buenas. Pues la canción que os voy a cantar es la siguiente. Somos del puente, no lo negamos, traemos agua hasta los pies. Bueno, digo esa canción porque ya sabéis que es un tema que está circulando esta mañana por WhatsApp a toda velocidad y por las redes sociales. Queriendo decir, desde el carnavaldeltoro.es, nos dicen que mañana todos al campanazo, ¿vale? Yo estaré allí subida, ahí arriba, porque es el día del campanazo. Ya sabéis que suelo animar a la gente desde arriba del todo. Y os espero a todos, ¿vale? Vamos a teñir la plaza de color naranja. Saludo a Dani también, a Mari y a Pepi, que el agua no nos va a amedrentar, ¿eh? Que somos farinatos y aquí vamos a estar a dar comienzo al carnaval. Desde luego que sí. Ya sabéis que, bueno, yo he visto esta plaza nevando y con lluvia muchas veces, muchas veces. Y aquí hemos estado todos a celebrar el carnaval, que es de lo que se trata. Y a disfrutar de la fiesta grande de Ciudad Rodrigo. Voy a bajar de aquí y espero que nos ayude a la conexión. Y os voy a llevar por los entríngulis de la plaza, por todo lo que es la parte baja de la plaza. Y os cuento cosas, ¿vale? Venga, voy a bajarme, ¿vale? Venga, ¿lo daréis en directo? Pues sí, lo vamos a dar en directo. Efectivamente, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, vamos a dar en directo tanto el campanazo como el pregón mayor del niño de la capea, que lo sepáis. Y hoy, también, con el patrocinio de Relafis Sociedad Cooperativa, pues vamos a dar el pregón del bolsín taurino, que será a las 8 de la tarde. Ya sabéis que es donde se proclama también el triunfador del bolsín. Saludo también, además de a Pepi, a María José Montero Echeverría. Buenos días, buenos días a todos. Venga, vamos a intentar bajar de aquí. A ver si no me mato, ¿eh? ¿Vale? Porque con una mano ya sabéis que a veces es difícil. Venga, va. Esto lo habéis hecho vosotros miles de veces. Y yo también, ¿eh? Pero voy poquito a poquito. Venga, que ahora os voy a saludar ya. A ver, esto es más real en la vida, ¿eh? Imposible, más real imposible. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nos metemos por los entríngulis de la Plaza de Toros Artesanal. Ayer se organizó una actividad con motivo de esa declaración de bien de interés cultural. Que ya sabéis que es bien de interés cultural esta construcción de madera que se lleva realizando, por lo menos y que se sepa, desde el año 1418. Que ya es, ¿eh? Desde el año 1418. Y se descubrió precisamente ahí una placa, ¿vale? Que ya os enseñaré en otro momento. Mañana a lo mejor la enseño. Porque seguro que mañana vuelvo a hacer otra vez el mire informativo desde aquí. Bueno, pues continúo pasando por aquí. Os digo cosas que están previstas en el día de hoy. Otra cosa es que luego el tema de la lluvia, pues a las 4 y media la Alguacililla va a realizar la prueba de Morenita por aquí, por la Plaza Mayor. Eso será a las 4 y media de la tarde. A las 5 sale desde la Escuela de Música el Pasacalles. También os digo que es algo que está previsto. A las 8, como os he dicho, es el pregón del Bolsín Taurino. A las 9 y media sería el pregón de las casetas. Con la inauguración de las casetas, porque hoy es pruebas de casetas. Y todo esto ocurrirá en esta jornada, que es la jornada previa a lo que es el carnaval, que comienza, como sabéis, mañana. Mañana, con ese campanazo a partir de las 6 y 6 y cuarto de la tarde. Esperamos que esté la plaza llena de gente y sobre todo teñida de color naranja, ¿vale? Bueno, también os comento que en la tarde de ayer se cortó la A62 a la altura de la antigua discoteca Elvis, ¿vale? Por parte de los ganaderos y en esa protesta que se está llevando a cabo y que hoy hay trastoradas en todas las provincias de Salamanca. De todo ello puedes tener información en noticiastudarodrigo.com A ver, Manoli, que no vaya a ver. Bueno, pues a ver si es verdad. Dolores Muñoz, Rebeca, buenos días. María José Muñoz, buenos días. Que no salí Martín. Estaba teniendo una llamada y casi no llego a verte. Bueno, ya has llegado. Venga, os voy a ver si está la cigüeña que está allí en el ayuntamiento. Os la voy a enseñar. Con ella me despido. A ver. Que tengáis todos un buen día. Esto no puede ser más en directo. La información en directo aquí. Y que sepáis que tenéis toda la información en noticiastudarodrigo.com ¡Ale! Que tengáis un buen día. Un buen jueves de casetas. ¡Adiós! ¡A Rocío! ¡Hola, Rocío, mi tía! Y a Ángela también. Y a Belén Fuentes y a Néstor. Muy buenos días a todos. Que tengáis un día genial. Besos y sonrisas. ¡Adiós!